En esta reunión donde se ha firmado un compromiso de parte del gobierno provincial, de la Secretaría de Deportes de la provincia, de dar una apoyatura a una de las disciplinas más fuertes de nuestro sistema, de la U, como es el hockey sobre césped, un sueño que se está logrando con aportes de la universidad y ahora con una apoyatura del gobierno provincial, que es la terminación de la cancha de hockey sobre césped. Este es uno de los elementos, de los granitos de arena que vamos poniendo y no vamos a dejar, no vamos a ceder, salimos a defenderlos porque no podemos ir en contra de nuestros principios y a seguir sustentando nuestra tremenda convicción de que la gratuidad es la única vía de sociabilizar, de incluir y de sustentar el sistema público argentino. La institución es la institución que tanto nos representa a los sanjuaninos como es el Palomar. Las puertas abiertas nos han generado la oportunidad de generar mucha inclusión. En la mañana de hoy firmando un acuerdo donde uno de los sueños importantes de infraestructura que tiene este establecimiento es la cancha césped sintético de hockey, donde es uno de los deportes donde ha generado mayor inclusión, los deportes donde ha potenciado sobre todo la incorporación de tantos chicos como chicas a esta disciplina y venimos a generar junto al gobernador, junto al gobierno de la provincia hasta el día de diciembre, ayudando a todas las instituciones en este camino. Nosotros estamos convencidos de que la universidad debe ser pública, de que debe ser inclusiva, que el deporte debe ser también un eje importante dentro de lo que nosotros pensamos, educación y deporte. A través de estos años hemos tenido la oportunidad, junto a Lucas también, quien es el referente del bienestar social de la universidad, la oportunidad de seguir creciendo para que los jóvenes sigan incorporando valores. Nosotros creemos que la patria se construye así, vamos a seguir trabajando para que eso ocurra. Este aporte es prácticamente 10 millones de pesos, en el transcurso del año se estaban generando ya el expediente, ese era un compromiso del gobernador muy importante, que vamos a tener la oportunidad en los próximos días de hacer lo concreto y eso nos ha permitido que podamos llevar adelante esta obra, que seguramente será inaugurada antes del fin de año. Y bueno, la Secretaría de Deporte hasta el último día trabajando, generando posibilidades de ayudas económicas que nos permitan también otros insumos que son muy importantes, como son los bancos suplentes, que es la mesa de arbitraje. Y soñar que antes de Navidad podamos acompañar a esta institución tan importante en la provincia y que siga generando acciones que nos permitan el bienestar de los submoninos. Es un desafío permanente que tiene el deporte de seguir creciendo, no solamente de lo deportivo propiamente dicho, sino también de toda la infraestructura. Con el apoyo de la comunidad deportiva, más el apoyo de la universidad y las gestiones que podamos hacer en estos años, estamos seguros que vamos a poder defender lo que tenemos y seguir creciendo. Hemos hecho ya la parte más importante de la base. La semana que viene hacemos la viga de contención que va alrededor de toda la cancha y una vez culminado eso, hacemos 8 centímetros más de terminación de base de un suelo local. Ahí viene la carpeta y se instala. En un porcentaje, yo estimo que estamos en un 65% de la obra. Si Dios quiere, la podremos terminar antes del fin de año. Estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. Gracias. 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 Gracias.